Ya basta, me dan cosquillas, suéltame, 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 escúchame bien, aléjate de mí. Bienvenidos, nosotros somos Caballeros Cinco Soles y en esta ocasión estamos para otro episodio de Trivia Mi Clan. Si son nuevos en el canal o si ya nos siguen desde hace tiempo, no olviden darle like a este video y seguirnos en YouTube. En esta ocasión estamos con nuestra invitada especial, Dani. ¿Cómo estás esta noche? ¿Lista para las preguntas? Sí. Perfecto, excelente. No te mandamos guía de estudio, pero sabemos que vas a poder con todo. Vamos con todo. Perfecto. También tenemos en el staff y que va a ser el equipo de Dani, a Jen. ¿Cómo estás esta noche? Vamos con todo, vamos a derrotar a los hombres. Las preguntas prometen ser difíciles, ¿estás lista para eso? Ya, no, pero bueno. Maravilloso. Se preste de algo. También como miembro del staff tenemos a Lorro. Se está riendo. Te veo sufriendo un poco. Pues tomé en cuenta que me fucsieron el cabello hoy, así que... La vida es cruel, la vida es cruel, pero de seguro el tinte amarró en tu mente las ideas. Y finalmente tenemos a nuestro jefe, Topaz. ¿Cómo estás esta noche? ¿Todo bien? ¿Preparado? Creo que es la primera vez que me toca con Lorro, si no mal recuerdo. Ah, de hecho sí. Estamos con equipos nuevos, no sabemos lo que pueda pasar. Confiamos en que Dani, Jen, como es nuestra invitada especial, Dani, va a ganar, pero no lo sabemos. Veamos qué sucede. Vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestro primer dato. Recuerden, si ya nos han visto en Trivia Mi Clan o si no nos han visto, que eso es un juego de trivia. Entonces, se va a dividir en rondas. Cada ronda se va a sacar un dato de nuestra cajita. Tenemos tres datos principales, el dato cultural, el dato geek y el dato deportivo. Y un dato sorpresa. Van a pasar cuatro rondas en las que se les van a hacer preguntas a todos los participantes y van a ir ganando puntos. Si algún participante no tiene la respuesta en el tiempo o simplemente no la atina, el equipo contrario puede robar. Si el equipo contrario roba, puede ganar el punto o, si la tiene mal, perder el punto. Entonces, cuidado ahí, equipos. Y al final de todo, el equipo que vaya perdiendo puede elegir para una última ronda y tratar de ganar a pesar de todo. Entonces, ahora sí, primer dato. Me sale nuestro primer dato. ¿Qué pasivo? Especial. No, oye, no empieces. Empezamos con el dato cultural. Dani, eres nuestra invitada. Entonces, lo siento, empezaremos contigo. ¿Lista para el dato cultural? Vamos, Dani. Sí. Vale. Entonces, por un punto vas a tener un minuto para responder. Y tienes un solo comodín. O sea, puedes fallar una vez y volverlo a intentar. Menciona el personaje histórico mexicano que dijo la frase Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Empieza tu tiempo. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. A la vez que yo no vi nada de historia. No te preocupes. Tú recuerda, tú recuerda. Todavía tienes bastante tiempo. Un comodín. Sé que si fallas, todavía tienes otro. Si fallas, todavía puedes intentar. Recuerda personajes de historia. No hay problema. Sí. Tienes 20 segundos para atinar. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo siento, Dani, pero se acabó tu tiempo. ¿El equipo contrario va a robar puntos? No, no se topa. Sí, vamos a robar. ¿Quieres que te repita la pregunta? No. Perfecto. Entonces, empieza tu tiempo. En tres, dos, uno. Emiliano Zapata. Es correcto. Emiliano Zapata. El equipo de Topaz y Lorro tiene un punto. Y les da a ustedes, chicos. ¿Están listos? La seguridad de Topaz es una intensa. Sí, sí, sí. Es buenísimo. Yo creo que va a seguir Lorro. Ah, gracias. Lorro. Ok. Vas a tener un comodín. Un minuto. Ok. Menciona. ¿Qué dios agrega? Salió de un fuerte dolor de cabeza del dios Zeus. Empieza tú. Lorro, tú puedes. Está fácil. Venga, Lorro, tú puedes. Un comodín tengo, ¿verdad? Un comodín tienes. Ok. Lorro. ¿Te quedan 30 segundos? Analiza primero las diosas mujeres y de ahí escoge dos. Bien, a ver. Ahí vas poco a poco. Son demasiadas. No sé, la primera, qué sé. No sé, le puedo decir, puede ser Artemisa. Artemisa, ¿es Artemisa? No, no es Artemisa. Todavía tienes una oportunidad más. Si la fallas, ya no la tienes. 15 segundos. Un fuerte dolor de cabeza. Madre, si me la sabía, no me acuerdo quién es. 5. No sé. Sí, a por su acaso. ¿Qué dijiste? Estia. Lo siento, pero Estia no es la respuesta correcta. Equipo de Jen y Dani, ¿hay robo de puntos? Sí, sí, sí. ¿Jen? ¿Quieres que te repita la pregunta? No, es Minerva. Voy a tener que revisar porque... Sí, es su otro nombre. Es su otro nombre. Sí, 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 sí. Es correcto, Jen. Por el escudo. Es Minerva, también conocido como Atena. Para la gente que no conocía el nombre de Minerva, como yo. Y así es como Jen y Dani obtienen su primer punto. Y, Jen, te toca. Yo no sé nada. Ya no sé nada, me voy y dejo. Ok. Tranquila, Jen, tranquila. No es tan complicado, no está tan difícil. Como diría Jimena, medio amistad. No está tan difícil. Ok. Entonces, ¿listo para la pregunta? No. ¿Vas a tener... No vas a tener comodines? Vamos bien, vamos bien. No, no vamos bien. No vamos bien. Porque sí está... Debe ser sencilla. Ahora, menciona, y debe de ser el nombre completo, menciona la capital de Oaxaca. Empieza tu tiempo. Es que no la quiero cagar. No puedo robar el horror, no puedo robar. Estoy haciendo memoria, estoy haciendo memoria. A ver, otra vez la pregunta. Menciona, nombre completo, la capital de Oaxaca. Ahora, ¿vamos bien? ¿Tú puedes? No te di comodines. Estoy estudiando todo. Ah, no me acuerdo. Cancioncita de todos los estados. Sí, 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 sí. Sí, sí, justamente eso. Es estado y capital, ¿eh? Me acordé de Animaniacs, no sé por qué. Muy buena canción, muy buena canción. Qué pena que no trajera estados de México, capitales. ¿Tenían cuatro, tres? No, eso no es. Dos, uno. Lo siento, se acabó tu tiempo. Equipo número dos, equipo de Topaz y Loro. Topaz no puede robar por ahora mientras Loro no robe. Loro, hay robo de puntos. Al Children no la quiero regar y perder el punto que tenemos, así que me ofendré de robar. Ok, no se roba ese punto y se pierde esa pregunta. Muy bien, solo nos queda Topaz para dato cultural. Va, que va. Ok, ok, se puso intenso, entonces vamos a seguir intensos. No vas a tener comodines. Vamos, va. Dime la capital de El Salvador. Empieza tu tiempo. Ah, esa es facilita. Si te la sabes, Dani, puedes decirme, porque yo no puedo robar. Híjole, es que la tengo que decir exactamente, ¿verdad? Exactamente. ¿San Salvador? Es correcto. La capital de El Salvador es San Salvador. Y así terminamos nuestra primera ronda. El equipo de Topaz y Loro tienen dos puntos y el equipo de Dani y Jen llevan un punto. Y vamos a pasar a nuestro siguiente dato. En esta ocasión va a empezar el equipo de Topaz y Loro. Y nuestro dato. No, entiendes bien, por favor. Dato geek. Departigo, departigo, departigo. Díganme sus apuestas en lo que yo puedo abrir este papel, porque claramente no tengo las habilidades físicas para hacerlo. Te voy a llevar al ecobarrio. Pero ustedes hagan sus apuestas. Loro, vas a empezar tú y te toca dato deportivo. La vida es dura. La vida es cruel, la vida es dura. Yo no sé nada tampoco, así que no te preocupes, está más igual. La pacha mamá no me quiere. Ok. Ah, ok. No vas, están intensas, no vas a tener comodines. Ay, Dios. Porque la vida es cruel. Saludos al ojo de Sauron. Saludos al ojo de Sauron. Estas preguntas están... Está sencilla, está sencilla. Ahora, por un punto. ¿De qué país es el equipo de básquetbol los Lakers? Empieza tu tiempo. De Estados Unidos. Es correcto. En dos segundos es de Estados Unidos. Muy bien. Topaz y Loro tienen su punto. Ahora vamos con Dani. ¿Estás lista para el dato deportivo? Sí. Excelente. Esa es toda la actitud. Báblame, te puedes. Vale. Ok. Entonces, vas a tener dos comodines. ¿Estás lista? Por un punto. ¿En qué país se originó el tiro con arco? Empieza tu tiempo. Siento que Calamardo Guapo se está desquitando. ¿Por qué? Y le puso la pregunta. Tiene dos comodines. Además es tiro con arco. Ah, son dos comodines. Son dos comodines. Ah, son dos. O sea, en pocas palabras tienes tres países. Tienes, para elegir tres países. Y es tiro con arco. Con arco. Yo creo que son de Europa. Yo creo, pero no sé. Tendrían que ser. Yo no debería decir, pero Topaz va en buen camino. Sí, sí, sí. O sea, de ley tiene que ser de ella. Dani, te queda... ¿Dinastia? ¿Dinastia? ¿Milastia no es? ¿Dinastia no? ¿Dinastia no? No es. Te queda una oportunidad y te quedan cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Ajá, por nombre. Uno. Lo siento. Ah, ya sé de dónde es. Lorro. ¿Cómo sabes dónde es ya? ¿Quieres robar puntos, Lorro? Topaz, te arriesgas a que menciones únicos. Tres peces que tengo en la cabeza y podamos perder un punto o ganar un punto. ¿Cuánto vamos? Ustedes, hasta ahorita, el marcador va a tres puntos para el equipo de Topaz y Lorro y un equipo para el... Y un punto para el equipo de Dan y Jen. Arriesgate, arriesgate. Tenemos colchón. Ah, ok. Entonces, lo tomo. ¿Te repito la pregunta? ¿Te repito la pregunta? Por favor, por favor. Menciona el país donde se originó el tiro con arco. Empieza tu tiempo. Ok, el primero que se me ocurre es Grecia. ¿No? Ok. ¿Son comodismas? El segundo que se me ocurre es... Reino Unido o Inglaterra. Es correcto. El tiro con arco se originó en Inglaterra. Y así es como tienen otro punto. Topaz. Nomás pensé en Robin Hood, no sé por qué. Es correcto. Ah, yo me acuerdo de Disney. Ok. ¿Topaz? Sí. ¿Solo tienes un comodín? Bueno, vamos bien. ¿Vamos bien? No puedo robar todavía. Ok. Menciona. Tres deportes en los que se utilicen armas. Empieza tu tiempo. Ok. Este, tiro con arco. Ok, tiro con arco. Ese es uno. Esgrima. Esgrima. Ese es otro. Ya llevas dos. Y este... Ah, simones. Tan fácil después de la segunda. Es correcto. Pero todavía tienes bastante tiempo. Tienes 35 segundos. Pero no me puedo... Ah, chale. Cada vez menos. Mi plan, si no se hizo vería la última. Ay, Dios mío. No, no, no. Tiro con... Tiro con fusil. Ve empezando en otra porque no estoy seguro de que ese sea el... No es el nombre correcto. Tienes 5 segundos. Tres. Dos. No, no me acuerdo. Nada me acuerdo. Ya, ya me acuerdo de decir. Solo por el nombre. Solo por el nombre. Ok. Hay robo de puntos por parte del equipo de Dani y Jen. Les recuerdo que en estos momentos solo puede robar Dani. ¿Haces robo de puntos? No. Ok. Ok. Está bien. No, hay robo de puntos y es el turno de terminar con Jen, este dato deportivo. ¿Estás lista, Jen? No. ¿Qué otro color? Ok. Alex, piensa en el tribo de Mictlán de ayer. Ok. Supondré que sí. Ok. ¿Estás lista, Jen? No. Vas a tener dos intentos. Ok. Para decirme. El equipo de béisbol. Ay, ya valimos. El equipo de béisbol. Ya me voy de aquí. ¿Dónde juegan los piratas? Empieza el otro. No, me rindo. ¿Pirata? No sé nada de béisbol. Estábamos bien. Tienes dos intentos. A ver, otra vez. ¿Dónde juegan... ¿Dónde juega el equipo de béisbol los piratas? Me acordé de alguien que falleció. Era el pirata de algo. Pero no sé si tenga que ver. Ok. No sé. ¿Piratas cibernéticos? Puede ser. No conozco a otro pirata moderno. Pero está bien. Esa que acaba de decir. Tu papás me recordó algo. Y quiero ver si no pensó en eso. De pura casualidad. 15 segundos, Jen. Híjole. Te quedo mal, joven. 10 segundos. ¿Lo puedes? De béisbol, no. 5. ¿No pensaste en el pirata de Culacán? De pura casualidad. Sí. Pero es que no sé si es de ahí. Por eso no quise decir. Se acabó tu tiempo. Pensé para One Piece. Y dije. Eso no es. Eso no es mexicano. Ni siquiera para empezar. Pero es un buen esfuerzo. Es mejor que no saber nada. Bien. Equipo de Topaz y Lorro. ¿Quieren robar puntos? Ya no. No. La verdad no me lo sé. Está bien. Entonces no hay robo de puntos. Y así termina nuestra ronda de dato deportivo. Vamos a pasar a nuestro siguiente dato. El vaso de Cusul. Para esta. Es correcto. El vaso de Cusulú. Punto. Y para este. Ah. Toca. El dato geek. Y va a empezar Jen. ¿Estás listo, Jen? No. Ahí está tu premio. Demuestra que es tu punto fuerte. Ah. Ok. Ok. Recupera tu honor. Tienes dos intentos. Menciona. Menciona. ¿Qué animal es el Patronus de Harry Potter? Empieza el tiempo. Es un ciervo. Bueno, es un venado. Ciervo después. Bien. Es un ciervo. Es correcto. Y así gana otro punto el equipo de Danny Jen. Ay, me acuerdo del juego de PlayStation. Topaz. ¿Estás listo? Sí, no, pero dale. Maravilloso. Ok. Menciona. Solo te puedes equivocar una vez. Ok. Menciona. Tres personajes de la franquicia Smash. De Danny Jen. Ok. Este. Joker. Ok, sí. Es correcto. Kirby. Kirby es correcto. Y como diría un invitado que tuvimos anteriormente. Una que esté chida. La princesa Peach. La princesa Peach, que todos se veamos cuando va en nuestra contra, pero que finalmente sí es un gran personaje y es correcto. Los tres personajes. Usar a Peach es más cerdo que usar a Ganondorf. Concuerdo, pero yo debo de ser imparcial. Entonces, ¿con quién seguimos? Ok, seguimos con Danny. ¿Estás lista, Danny, para este dato geek? Vamos, Danny. Sí, sí, sí. Vale. Ok. Ok. Tienes dos intentos. Dos intentos. Está complicada, pero yo sé que tú puedes. En Star Wars. ¿Cuál es el nombre y apellido del senador que adopta a la princesa Leila después de la muerte de su madre, Padme? Empieza tú. Tenemos el Quick Sealer en el estar. No sé. No sé. A ver. Con que me digas el apellido, te la cuento como correcta. ¿Quién adoptó a Leila? ¿Quién rapta a la princesa Leila? Adopto, adopto. ¿Te quedan 30 segundos? ¿Te quedan 30 segundos? Vamos, tú piensa, tú piensa. Recuérdalo. ¿Te quedan 15 segundos? Entonces, yo sé que tú sabes, solo tienes que recordar el nombre de Leila. 5, 4, 3, 2, 1. Lo siento, pero se ha acabado tu tiempo. Topaz, Lorro, ¿hay robo de puntos? ¿Nomás con el puro apellido? No, no, no. A ellos pidenles nombres y apellido. Ustedes van nombre y apellido. Igual tienen los dos intentos. Y nada más recordar que todavía no terminan de robar puntos todos ustedes. O sea, solo pueden robar puntos Lorro. No, ya robó. Ah, ya robó. Ah, sí, es cierto. Olvídalo, mi memoria no me da. Puedes robar los dos. Una disculpa. Ahora sí, como tú dices, Lorro, si la fallo con el nombre, ¿estás dispuesto? Sí, 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 adelante. No pasa nada. Va, va, va. ¿Te arrobo de puntos? ¿Te repito la pregunta o? No, no, no. Vale, empieza tu tiempo ahora. Este, Ben Organa. Cerca, no. ¿Todavía tienes un intento más? Ah, la verdad. Bail Organa. Es correcto. El nombre es Bail Organa. Yo estaba entre esos dos. Dije, primero el que menos me suena y luego ya el que más me suena. ¿Qué más te suena? Estuvo bien, estuvo bien. Vale, y terminamos el Dato Geek con Lorro. ¿Listo? Pues no, pero dale. Ok. Ok. Esta es, con uno que te equivoques, la tienes mal. ¿Qué? Me equivoqué. Nombra. Tres Pokémon iniciales de cualquier generación. Empieza tu tiempo. Sí. Nos vamos con el clásico y el más querido, Charmander. Ahí va una. Después, otro de mis favoritos, Torchic. ¿Cómo se escribe? T-O-R-C-H-I-C. Ok. Es un pollito. Ajá. Que al final termina evolucionando en un pollo tipo pelea fuego que te parte la cara a patadas. Gracias por la descripción. ¿Es correcto? Y pues, otro muy querido y de los más nuevos, Froggie. ¿Nombre, por favor? La ranita. P-R-O-A-G-G-I-E. O-Y. Froggie en inglés. Froggie. Sí, Froggie. ¿Ranita? La rana. ¿Ve pensando en otro? Ah, no, olvídalo, ya lo encontré. Ah, es el azul. ¿Sí? Es correcto. Y los tres son correctos y esos son los tres Pokémon iniciales de la combinación de generaciones que se te ocurrió. Y pasamos a nuestra última ronda. Es nuestra ronda del dato misterioso que quedó hasta el final. Por cuestiones de la vida. Y nuestro dato misterioso. Cuarta ronda. Y nuestro dato misterioso, que en esta ocasión es nuestro dato musical. Bien, estamos listos. Ok. Y empieza finalmente Topaz. Ah, ok. Para... Sí, van los golpes, van los golpes. Entonces, este... Ok. Esta está... Viene fuerte, ok. ¿Con qué tal? Gracias. Tengo comodines, es lo que quiero saber. Es que justo ahí está el detalle. No tienes comodines. Entonces, con que te hagas una mala, ya valió. Menciona. Tres bandas inglesas. Empieza tú. Ah, bueno. No estuvo tan duro el golpe. The Beatles, The Rolling Stone, The Cure. Voy a confirmar. Tú... O sea, yo sé que sí, pero... Ok. Y The Cure nada más. ¿Cómo contar con los dedos? Aparentemente sí. A la siguiente, a la siguiente quiero... Bien. Las tareas son correctas. Está bien. Topaz. Otro punto para tu equipo. Ahora vamos con el equipo de Dani Yen. Dani, ¿estás lista? Vamos, Dani. Perfecto. Menciona. Tienes una oportunidad para fallarte de su comodín. Menciona. Tres músicos latinos. Empieza tu tiempo. Puede ser cualquier género, ¿no? Sí, cualquier género. Ah, puede ser músico latino nada más. De cualquier país, ¿no? De Latinoamérica. Latinoamérica. Este de reggaetón. Bad Bunny. Ok. Va uno. Va uno. ¿Vas muy bien? Cualquier cantante... Ah, no. Sí, sí es cantante. Sí, cualquier cantante latinoamericano. Sí, cualquier cantante latinoamericano. ¿Dijiste otra? Hasta de rancheros. No me acuerdo. No te preocupes. Todavía tienes tiempo. Todavía tienes 15 segundos. Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo siento, Dani, pero se ha acabado tu tiempo. ¿Hay robo del equipo de Loro y Topaz? ¿Podemos robar? Sí, pueden robar. Todavía estamos en cuantarona. O alguien, ¿no? Después de la confundida que me dieron, según yo, los dos. Sí, sí, sí. Loro Torres, el experto en música, ¿verdad? Loro, ¿quieres que te repita la pregunta o empieza tu tiempo? Nada más para confirmar. Tres artistas latinoamericanos. Tres artistas... Tres músicos latinos, sí. Latinoamericanos. Ah, ok. Sí. ¿Pueden estar muertos ya? Ah. No especifica que estén vivos. Entonces, sí, si están muertos, está bien. Lo recordaremos. Entonces, Cheyenne, Shakira, Cancerbero. Nada más confirmar el último. Cancerbero. Cuando sale de Lades, canta canciones, no te preocupes. América Latina. Sí, es correcto. Loro, tienes ese punto para tu equipo. Nice. Así, ya pasó Topaz, ok. Ok, y ya pasó, Dani. Entonces, Loro, es tu turno. Y... Ok. No lo sé, no lo sé. ¿Con qué queremos que sufras un poco? Ok. Ok. Vamos a hacer... Vamos a hacer una cosa interesante. Ok. Solo te puedo equivocar una vez. Ok. Menciona. Canciones, tres canciones que siempre se pongan en 15 años o en bodas en México. Ah, qué fácil. Hay una que es Caballo de Rodeo. Caballo de Rodeo, no escuché la primera, ¿me la repites? La Chona. La Chona, ok, sí. Ok, sí, ok. Y la tercera, voy a decir el Tao Tao, porque es un clasicazo. El Tao Tao. Ah, caray, en tu tierra tal vez, déjale, escucho, este... Déjale, escucho. Ve pensando en otra. Ah, ya, sí, ya, ya, ya. Dos segundos, Len. Si yo la ubiqué en dos segundos, está bien. Ok. Ok. Yo no la sigo sin ubicar, pero... Literal, la escuchas y la vas a ubicar, ¿no? No hay... También es el Tucanazo. El Tucanazo. Bien. Es momento de terminar esta cuarta ronda contigo, musical. Le puse la rara a Loro, entonces... Vamos a ver... Ok. Solo puedes tener un error. Ya valí. Nombra tres canciones de los Beatles. Ah. Tienen que ser a fuerza en inglés, esto no me hace los nombres en inglés. El nombre en español. Sí, el nombre en español. No, es este... El submarino amarillo. Ok, sí. Ahí va una. El otro... Ah, eso. El otro es este... El submarino amarillo. Ahí va una. Pero se me fue, se me acaba de ir el otro nombre. Con cositas de... Ah, sí, 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 sí. Se me fue, se me fue el nombre. Lo que tú solo necesitas... Treinta segundos. Es amor, Jen. Amor. Sí, sí, sí. Ah, se me fue el nombre. Vamos bien, tú puedes. O puede que necesites ayuda. No, no, no. Se me fue el nombre. No, puedes equivocarte. Jen, el tiempo, el tiempo. Quince segundos. No quiero presionar, pero la presión está sobre ti. Diez segundos. Ah, se me fue el nombre. Dos más, dos más. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sí, lo sé, pero se me fue el nombre ahorita. Lo siento, Jen. Se te acabó el tiempo. ¿Hay robo del equipo contrario? Tienen que ser otras que no sean el submarino amarillo. ¿Hay robo? ¿No hay robo? Sí, eso no te pasa. Tú, tú, tú eres el buen alquiler. Tú, tú, dale. Ok. Help. Come together. Y eight days a week. Pero es que las estoy cantando en mi mente. Replazando toda la letra. En alguna parte de la letra es el nombre. ¿Cuál fue la primera? Pues, ah, qué bueno que te dije. Help o come together. Sí, help. Come together. Una de las dos, perdí. De las dos. Ok. Lo que estaba pensando en la de, all you need is love. También. Está muy bueno. También está. Love. Love, love, need. Perfecto. Y así acabamos las cuatro rondas principales. Ahorita el equipo que va perdiendo va a elegir cuál va a ser el dato para la quinta ronda. Tristemente, el equipo que va perdiendo en esta ocasión es el de nuestra invitada especial, Dani, Jen. Su equipo va perdiendo. Elijan el dato que quieren para esta ronda y elijan quién empiece. Ok. Dani, ¿qué dato quieres para que los demás sufran? ¿Cuál dato se sienten más seguros? ¿En cuál dato se sienten más seguros? Gracias, Jen. De nada. Les recuerdo, las cuatro opciones son el dato geek, el dato cultural, el dato deportivo y nuestro dato misterioso, el dato musical. Ya vimos qué dato musical, ¿no? El cultural. El cultural. ¿Y quién quieres que inicie? Yo digo que quiera que sufra el horror. Puede ser el horror, tu papás, Jen, o tú, Dani. ¿Quién quieres que inicie? No sé cuál. Que inicie el horror. Gracias, Jen. Dato cultural. Ok. Con nuestro dato cultural. Ok. Solo tienes una equivocación. Ok. Menciona. Tres premios Nobel mujeres. Empieza tu tiempo. ¿Una? ¿Tengo una? Yo no tengo nada. Sigo teniendo una. Vamos. A mí de premios no me pregunten. Madre. A menos de que sea un balón de oro. No me preguntes. Un balón de oro. Vamos bastante lejos de donde estábamos trabajando, pero bueno. Al menos ya estás hablando de premios. Treinta segundos. ¿Una? Yo no tengo nada. Yo tengo una. Yo también una nada. Es un error. Puedes al menos quemar nombres. Yo qué sé. Es tu tiempo. No puedo quemar tantos nombres porque no tengo un comodín. O sea. No tienes un comodín. Es correcto. Pero tampoco ya tienes mucho tiempo. Menos de diez segundos. Premio Nobel mujer, ¿verdad? Premio Nobel mujer. No, más. Tire María por si acaso. Y ya. María. Dos. Uno. Se te acabó tu tiempo. María. María. Me maté a María porque por decirme no me gusta. Son manos por allí. Así. Ok, este. No. María no es. Por si quedaba la duda. Ok. Equipo de Jen. Equipo de Dani. ¿Hay robo de puntos? ¿Quién puede robar? Cualquiera de los dos. A ver. Sí, yo. A ver. ¿Te la avientas? Ok. Sí, sí, sí. ¿Quieres que te repita la pregunta o empieza tu tiempo? Son. A ver, repítemela porque no voy a equivocar. La pregunta es. Menciona. Tres premios Nobel. Mujeres. Empieza tu tiempo. Una es María Curí. María Curí, es correcta. ¿Tiene que ser nombre y apellido? Si no se identifica sencillamente con el nombre, nombre y apellido. O sea, con que pueda identificar de. Ah, ese ya. Una, una es una. Es que me acuerdo de mi profesora que se llamaba Berta. Sí, sí, hay una que se llama Berta, pero no me acuerdo el apellido, la verdad. Y la otra. Berta, voy a ocupar el apellido. Lo siento. ¿Vas bien? ¿Vas bien? Berta Fond y algo. Berta Fond y algo. Te aceptaré el Berta Fond y algo. Ok, perfecto. ¿Llevas dos? Dos con B. Sí, sí, sí. Y el otro es. Se pronunció. Te quedan cinco segundos. Lagerlof. Lagerlof. A ver, más o menos cómo se escribe. Y el día Selma. ¿Qué? ¿Qué? Perdón, es que yo le... Es que se llama Selma. Se llama Selma. Selma Lagerlof. Lagerlof. Selma Lagerlof. Premio Nobel de Literatura. Y con eso, ganan un punto. Es correcto. Selma, Selma. Muy bien, Jen. Llegaste al poder. La temí. A mí me dio miedo, no sé ustedes, pero yo temí por tu salud, Jen. Ok. Elijan. ¿Quién sigue ahora? Selma. Seguimos con el dato cultural. Tienen toda la opción de elegir. ¿Quién sigue? Dani, escoge. ¿Quedan Jen, Topaz o tú? Topaz. Topaz, excelente. Uf, ok, ok. ¿Estás listo, Topaz? Este, sí. Veremos, veramos si sabes más que un niño de primaria. No, no es cierto. Veremos si también sabes esto. ¿Cuántos dos meses? Te puedes equivocar una sola vez. Te puedes equivocar una sola vez. Menciona el nombre del dios de la guerra prehispánico. Ah, sí, qué chiste. Ah, sí, qué chiste, ¿verdad? No puedo robar, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos comedores tengo? Antes de cajeter. Un comodín, un comodín tienes. Ok. Wichilopauski. Es correcto. Wichilopauski. Muy bien. El dios de la guerra. Ahora, Jen, Dani, ¿quién de ustedes quiere ir primero? Jen, Jen, Jen. Perfecto, Jen va a contar. Ok, Jen, tienes igual un solo error. Menciona tres ciudades alemanas. Empieza tu tiempo. Fresca, fresca, estuvo fresca. Yo creo que sí estuvo fresca. Yo contrajo puedo decir una. Yo contrajo puedo decir una. Alemania. Nada más. ¿Cuántos comodines? ¿Cuántos comodines? ¿No tengo? Un comodín. Tú puedes. Uno, uno. ¿Ciedades alemanas? Ajá. ¿Ciedades alemanas? Uy. No tienes por qué dejar todo hasta el final, Jen, porque si no me vas a dar a mí un paro cariaco. Vas, tú puedes. Te quedan medio minuto. Hijas, ese está bastante potente. 20 segundos. Vamos bien, vamos bien. Diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo siento, Jen, pero se acabó tu tiempo. ¿Hay robo de puntos? Por su pollo que sí. Ok. ¿Quieres que te repita la pregunta o empieza tu tiempo? Nada más. Son tres, ¿verdad? Tres ciudades. Son tres ciudades alemanas. Te puedes fallar una vez y empieza tu tiempo. Correcto. Frankfurt, Stuttgart y Berlín. Es correcto. ¿Te basaste en equipos de fútbol? De pura casualidad. No, me acuerdo de Stuttgart en The Avengers. Berlín, pues es Berlín. Ajá. The Avengers. ¿En qué momento? En The Avengers, perdón. Cuando van por Loki en The Avengers 1. Van a Stuttgart, Alemania. Ajá, sí, es cierto. La memoria, ok. Sí, ajá, la memoria. Es impresionante. Y llega nuestra última pregunta. Dani, ¿estás lista? Dato cultural. Puedes fallar una sola vez. Menciona la capital de Japón. Empieza tu tiempo. Vamos, Dani. Tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Todavía tienes un buen de tiempo. Tú piénsalo. Tú tranquila. No puedo evitar hacer chistes otakus cuando escucho Japón. ¿Verdad? Todavía tienes 20 segundos. Capital de Japón. Y puedes equivocarte una vez. O sea, puedes decirme un nombre y volverlo a intentar. Creo que era Tokio. Es correcto. La capital de Japón es Tokio. Y así termina nuestra quinta ronda. No hubo un empante. Entonces, así se queda el marcador. Y al final del día, termina ganando el equipo de Topaz y Lorro con 13 puntos. y el equipo de Dani y Jen se quedan con 4 puntos. Eso ha sido todo por ahora. Estuvo muy intenso esto. Las preguntas súper pesadas, pero así es la cosa y las trivias así son. Dani, ha sido todo un placer. Menciona tus redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Para qué te siguen? En TikTok y en Instagram como Daniel O'Neill. Excelente. Perfecto. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles. Nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Y recientemente en Twitter como Caballeros Cinco Soles. Cinco con número. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por ahora.